¡Suscríbete al canal! Pero bueno, esta figura en particular no es mía. Esta es de Junior. Él es súper, súper fan de las películas de Halloween y súper, súper fan de Jamie Lee Curtis que es la actriz Laurie Strode o que hace el papel de Laurie Strode en las películas de Halloween. Entonces, vean esto. Salió la película, o bueno, salió la figura de la película de Halloween, pero el personaje es Laurie Strode. Esta es Halloween Ultimate Laurie Strode. Este es la figura de ella. Junior, cuando supo que iba a salir, dijo, mam, por favor, va a salir la figura, yo la quiero. Y pues, se lo compré. Esta me parece que la compramos en Target. Batallé mucho para conseguirla, por cierto, porque tardó muchísimo en llegar a tiendas. O sea, bueno, a lo mejor no tanto que tardó en llegar, más bien nosotros nos dimos cuenta que iba a salir y luego pasó como que mucho tiempo antes de que saliera. Entonces, por eso nos hizo eterno. Buscábamos y buscábamos y buscábamos hasta que por fin, por fin logramos encontrarla. Y Junior estuvo súper feliz cuando la encontramos, cuando por fin pudo tenerla. Entonces, sí, hoy vamos a estar viendo esta figura de la película de Halloween que es, bueno, aquí tenemos a Michael Myers y aquí tenemos a Laurie Strode que es la figura de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode. Y bueno, la caja es así. Y acá trae a Laurie Strode, vean, dice Halloween, aquí hay unas cosas y luego acá te dice como que las cosas que incluye. Entonces, viene Laurie Strode y viene con las diferentes armas porque viene con la guardia. Y bueno, esta nos viene a abrir así, como si fuera un libro y bueno, de este lado trae a Laurie Strode, trae un dibujo de ella. Ahorita vamos a ver bien porque como que con el glare no se alcanza a apreciar, pero ahorita vamos a ver todos los detalles. Vean, trae este, como que otra cabeza y luego trae algunos accesorios, aquí esta es la figura. Entonces, sí, Junior estuvo súper, súper contento cuando le encontró como de adorno. O sea, la tiene colgada en la pared porque tiene aquí donde colgarse. Entonces, voy a tener que tener mucho cuidado porque él la mantiene como lo que es una pieza de colección. Él no juega con él, no lo abre, no, o sea, no la quiero ni tocar para que mejor me entiendan. Entonces, hoy tenemos que tener mucho cuidado porque si no, voy a tener problemas. Muy serios y graves problemas. Pero bueno, vamos a abrirla, vamos a ver todos los detalles y pues empecemos. La figura de Laurie Strode, así dice Halloween Ultimate Laurie Strode. Y bueno, acá dice NECA. Y en esta parte pues trae las diferentes imágenes de ella con las diferentes armas. Y está muy padre, así que bueno, pues vamos a abrirla. Dice este que trae una shotgun, un rifle, un revólver, una navaja, un sheet y dos cabezas intercambiables. Y este dice que es de edades 17 años para arriba. Esto no es considerado un juguete. Este es un artículo de colección para adultos. Y bueno, pues lo voy a estar abriendo para ver todos los detalles. Y como les digo, este abre así. En esta parte trae la imagen de Laurie Strode. Y en esta parte pues abre así para poder ver todos los detalles. Así que bueno, esta es así. Como verán, les digo, trae todos los accesorios, trae la figura. Y esta trae la casa de Laurie. Que me parecía genial que hayan agregado la casa. Este es el backdrop que trae como para tomarle fotos. Está muy completo. Me hubiera gustado que trajera como que la otra parte acá para poderlo completo. Pero bueno, trae nada más así como que hasta acá. Pero igual si le puedo poner algo aquí, puedes tomar una foto padrísima creo yo. Pero me encantó que trae la casa en esa parte. Y bueno, aquí están todas las piezas. Como les digo, trae, vean, trae una navaja. Trae esa navaja y vean. Me encanta que trae como que estuviera desgastada. Este es un detalle muy padre porque pues así se ve en la película. Está muy padre. Luego trae una mano extra en la cual podemos poner la navaja. Vean. Y luego trae también el shotgun. El cual podemos poner en esta mano, pero. Está más gruesa. Sí. Sí creo que podemos ponerla acá o a lo mejor en esta. Creo que en la de acá funcionaría mejor. Y las manitas son como de goma, entonces se pueden retener como con más facilidad. Ah, sí, definitivamente este. Porque vean, alcanza el, inclusive el dedo se le puede mover por acaso. Esta es la mano para la shotgun. Esta u otra podría ser a lo mejor para este. O este también podría ser para este realmente. A ver. Esto lo vamos a ver bien. Ah, sí. Sí, también. Porque también es otro shotgun. ¿Un rifle? No. Este es un, sí, ese es el shotgun. El rifle es este. Y en esta es para el rifle. Sí. En esta es para el rifle. Vean, tiene la mano perfecta. O sea, como que todos están moldeados para que, para poderla detener de cierta manera. Las manitas, les digo, se le puede intercambiar. Aquí ya le puse el cuchillo y ahora sí puedo ponerla. La manita tiene como un agujerito y nada más entra así. Y pues ya va ella con el, con el cuchillo. Entonces, así. Está padrísimo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, vamos a ver las primero estas. Vean, este es el rifle. Y como verán, pues es así. Está muy padre, tiene café. Tiene así como, el color es así como metálico, como plateado. Luego trae este otro que es el shotgun. Y este pues es todo negro. Me encanta que trae mucho detalle. Y trae esta pieza acá en color plateado también. Bueno, el cuchillo ya lo vimos. Y trae también la pistola. Esta. Very cool. Súper detallada también. Me encanta esta. Y bueno, trae esta cabeza. Esta cabeza está muy padre porque vean, en esta trae lentes. Trae los lentes como para ver. Porque ya ven que en la película ya es más grande, ya no está tan jovencita. Y usa lentes. Entonces, bueno, trae esta cabeza con lentes. Lo cual me pareció padrísimo que le agregaran eso. Trae una mano extra. Como vieron, esta es la mano para el rifle. Esta es la mano como para el cuchillo porque la trae toda así agarrada. Y esta es la mano como para el rifle o para la pistola. Porque esta trae así como para ponérsela. Y trae el dedo hacia afuera. Como que si estuviera agarrando el rifle, si se alcanzan a ver. Muy padre. Y bueno, ella es así. Vean, esta es la otra cabeza que trae. Que me parece muy padre también. Me encanta que sí se parece a la actriz. Realmente se parece a Jamie Lee Curtis. Trae aquí como una chamarrita. Y la chamarrita es como aguadita de acá. O sea, es como de goma. Es plástico. Toda es dura. Pero sí trae como la chamarrita como de goma. Entonces eso lo hace muy padre. Porque toda, inclusive acá se siente como de goma. Pero no se le puede quitar. Porque los brazos son duritos. Igual que los pantalones. Aparte de los pantalones. Aparte del estómago. Me encanta que no lo hicieron así súper flaquita. Porque el cuerpo de ella ya no es así. El cuerpo de ella ahora está como más como de señora. Y me encantó el hecho que le pusieron el cuerpo más real. Lo hicieron perfecto. 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 Realmente me recuerda mucho como se ve ella en la película. Tiene como que las arruguitas en el pantalón. Vean. Tiene arruguitas en la parte de acá de adentro. Aquí en el pantalón. En la parte de acá. No se alcanza a ver mucho como donde se dobla. Donde tiene la articulación. Lo cual me parece muy padre. Porque pareciera como que es una de las arrugas. Pero en realidad esa es la articulación ahí. En la parte de atrás sí, obviamente, pues se alcanza a ver más. Pero aún así le pusieron mucho, mucho detalle. Así como mucho, como arruguitas. Me encanta que le hayan puesto todas esas arruguitas. Los zapatos, vean cuánto detalle. También tienen así como arruguitas las botas. Tiene mucho detalle en metálico. Está genial. Me encanta. Trae el cinto. Ah, trae acá para el cuchillo. Vean. Vamos a ver si cabe. Supongo que sí. Sería muy triste que no cabiera. A ver, vamos a ver si entra. Sí, vean. Sí entra. Y bueno, tiene aquí... Ah, es para meterlo acá. Ok. Ah, sí, vean. Ahí está. Y así entra realmente el cuchillo. Entonces está muy padre. Es un detalle muy padre. También la camisa o la chamarra. También tiene los botones. Tiene como las costuras. Está padrísima. Esa figura es una de mis favoritas hasta el momento. Me encanta. Vean que trae así como una cadena. Como una cruz. Y también está pintada perfectamente. A pesar de que está súper delgadita. Está pintada perfectamente. Nada de que se pasaron y nada. Esta área se ve como que realmente como si fuera así. Pero tiene las líneas. Las líneas pequeñitas. Entonces está muy padre. Dory Stroud. Me encanta esta figura. Está genial. Me encanta. Me encanta. Realmente está muy, muy bonita. Muy padre. Muy real. En comparación a la película. Y pues... Está padrísima. Me gusta mucho que su cara se parece. Tiene sus arruguitas y así. Vean eso. Tiene mucho así como las arruguitas y así. Y realmente se parece mucho el molde a ella. Me encanta que se parece muchísimo. Porque luego a veces las hacen y no se parecen. Y esta realmente creo que sí se parece a Jamie Lee Curtis. Me encantó eso. Y bueno, veamos qué les pareció la figura de Laurie Stroud. A mí la verdad me encanta. Creo que... Hicieron muy buen trabajo. Creo que realmente sí se parece a Jamie Lee Curtis. Digo, los colores, dices tú. Los colores están medio saburredos. Pero es que en realidad así se vista en la película. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ni modo que le pongan una blusa roja cuando... Este es el traje que ella trae en la película. Pero la verdad me encanta. Me encanta que está súper detallada. Me encanta que tiene los colores como deben de ser. Todos los detalles. Las armas y todo. Y pues la verdad creo que es una figura que completamente vale la pena. De hecho todavía la he visto en algunas tiendas. Creo que la última vez la vi en Target. La tenía como... Me parece que en 30 dólares. Ah, que fue lo que me costó a mí me parece. Creo. Porque no me acuerdo si la compré en Target o no. La verdad no recuerdo muy bien. Pero creo que sí fue ahí. Pero sí, eso es a lo que están cuando las encuentras. Por ejemplo en tiendas. Pues eso es a lo que están 29.99 más taxes. Pero claro. Muchos revendedores las venden por mucho más en eBay y en otros websites. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Díganme si les gusta la película de Halloween. Díganme si van a ver la nueva que está por salir. Que estoy súper emocionada. Ya quiero que salga. Pero bueno. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.